La asambleísta electa por Creemos dio a conocer detalles de la posesión de las nuevas autoridades departamentales y por primera vez en la historia al nuevo vicegobernador por Santa Cruz. El acto iniciará a partir de las 8 de la mañana del día lunes y culminará con un discurso central del futuro gobernador Luis Fernando Camacho. A nosotros como asambleístas nos han convocado a partir de las 8 de la mañana porque insisto se debe reanudar la sesión preparatoria y el acto propiamente del juramento y posesión de las autoridades del órgano ejecutivo se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana. El día lunes vamos a tener un hecho histórico y va a ser el hecho de que por primera vez en la historia crucemia un vicegobernador electo va a tomar juramento y posesión y va a asumir esta función en aplicación del acto autonómico departamental. En el tema de la transición cuestionó la falta de información, descartó despidos masivos de los funcionarios públicos y garantizó coordinación con el gobierno nacional. Naturalmente, nosotros tenemos que coordinar y como lo ha dicho Luis Fernando antes y esta es una lógica que manejamos todas las autoridades eleitas por parte de CREEMO coordinar no significa sometimiento, ¿no? De igual manera se realizará el acto de la posesión del nuevo alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández que iniciará en el salón del Palacio de Justicia, luego se trasladará al edificio central municipal. Ahí el señor alcalde podrá saludar a los vecinos que quieran saludarlo, subir al balcón, de una manera simbólica tomará lo que son los predios ya de la alcaldía de la plaza y brindará un discurso a toda la gente. No tengo conocimiento del equipo de trabajo de su gabinete, él lo dará a conocer a las 10 de la noche, ahí ya en la alcaldía, en el patio de la alcaldía, él dará a conocer el nombre de su gabinete, de su secretario. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.